Buenas tardes, padres de familia. En esta ocasión les quiero mostrar o recordar para algunos de ustedes cómo acceder a las páginas de las maestras de grado kinder. Ahí en estas páginas, las maestras en grupo, previamente nos hemos reunido para planear las actividades para que los niños hagan. Estas actividades o tareas para la casa son las que los niños deben estar supuestamente haciendo desde hace unas tres semanas. Entonces, lo primero que hacemos es en una barra de Google o en un buscador, escribimos el nombre de la escuela, John B. Jenkins PS y aquí nos aparecerá esta opción que es la de la escuela. Damos clic allí y nos aparece entonces la página de la escuela. Una vez estemos aquí adentro de la página de la escuela, vamos a buscar donde dice Class Pages o páginas de cada clase. Buscamos nuestro grado que es Kindergarten. Damos clic en Kindergarten y aparecerán a este lado a la izquierda todas las páginas de las maestras. En este caso voy a hacerlo para la maestra Miss Delsit. Damos clic aquí y aparece el saludo de Miss Delsit y aquí hay un calendario. Estas son las actividades que los niños deben usar para esta semana. Damos clic aquí y aparecerá el documento donde están todas las tareas para hacer esta semana. Entonces, estamos esperando que abra el documento. Este mismo calendario que está aquí va a estar siendo posteado en español también. O si hay alguien en casa que habla inglés, nos puede ayudar a guiar a los niños en cómo hacer el calendario. Vamos a volver a dar clic. Ok, aquí ya nos abrió. Aquí están todas las tareas. Para el lunes, que era ayer, pues no había tarea porque era un día libre para los niños. Pero hoy, aquí ya están todas las tareas. Para el martes en matemáticas es esto. Para el miércoles es esto. Para el jueves y viernes. Entonces, por favor, déjenos saber si tienen alguna pregunta y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.